Levantó la pelota y Chazola va peinando Fagundela, va a buscar Federico Martínez Sena lleva entre uno, entre dos, qué lindo firulete va Federico, va a Nacional Muy bien Federico Martínez, abrió para Sabana, otra vez al medio, viene Montiel ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Montiel! ¡Marco Montiel! Agarró esa pelota sucia que había quedado bollando en la puerta del área Casi en la media luna, todo nace de las gambetas y el potrero de Federico Martínez Ese cachafaz de las ilusiones que por el medio entró Sacándose los soldados extranjeros de arriba Abrieron para Sabana, el centro buscaba a alguien que la pujara Nadie la pudo frenar, nadie la pudo agarrar Quedó bollando después que la sacó la defensa Venía de frente Marcos Montiel Y Montiel, que no lo grita por respecto a River Sacó una catapultada de la derecha La pelota se fue abajo como una flecha En el corazón del arco de Arzenero Montiel tiró, casi de volea La vio venir, la dejó picar y de sobre pique Se llenó el empeine de la derecha Se llenó la garganta del grito sagrado Y el parque central, es un respiro solo Se sacan de arriba, eso que tenían guardado Esas ganas de gritar el gol Explota en la quinta del Paraguayá Explota el parque central Nacional 1, Montiel, lo saca de los pelos al bolso Golazo de Cololón Como un milagro caído del cielo Como una pelota caída del cielo Antes que el murmullo bajara y se transformara en impaciencia Un centro fuerte desde la derecha Como si Nacional fuera lo que no ha logrado ser Un equipo que ha jugado bien al fútbol Dos pases de pecho Dos pases de pecho Para que Montiel la clave contra el palo Si pasas el gol aislado Te parece un balé Pero el gol realmente es un hecho aislado En la tarde del parque central Totalmente aislado porque el juego era claramente favorable a River Que le faltaba concretar en los últimos metros de la cancha Pero apareció una buena jugada Que le inicia el mejor jugador de Nacional Esta primera mitad que se llama Federico Martínez Que en diagonal de izquierda a derecha Traslada la pelota Después participa Zavala Un buen valor a la área El rebote o el desvío en Martínez Es más casual Pero el de Pereiro es una delicadeza Para la gran definición de Montiel Y ahora va al ser Ya estamos en 7 del segundo tiempo Sigue ganando Nacional 4-3-3-3-5-2-4-4-4-2 Te preocupa la leñación Así la narra Cristófano Ahora con atención 100% personalizada Y lo mejor servicio Hacemos venta Además mantenés la garantía de este Chevrolet Pásate por Millán y la Violeta Que bien Federico Martínez Vio por el saludo Gol 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 Y Gol 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 ana La gran figura de Nacional La quiso, la llevó, la va A buscar Santita Benaria Ahí en la zona que queda Busca la pelota porque la quiere Y ahí empieza a inventar Ahí empieza a ser el genio Liberado de la más linda lámpara Para conceder un deseo Ese deseo era el de Zabala Y ese genio salió Por Federico Martínez Para darle el gol a Zabala Describió bárbaro cruzado De derecha la puso abajo Sobre el palo derecho El palo más lejano del arquero Correa Por el segundo Nacional Y es mucho más que un segundo gol Es el gol, es medio partido Es la tranquilidad absoluta Es la locura del parque central Lo hace Zabala, lo hizo todo lo previo El 7, Federico Martínez Zabala le pone la firma A la obra de arte Y Nacional le gana a River 2 a 0 Golazo de Cololó Los dos goles De Nacional son idénticos En los dos momentos Dominaba y era más claro River Le faltaba peso ofensivo Los dos goles Arrancan por la izquierda Con Federico Martínez Los dos goles Tienen una transición Con el propio ex Liverpool Manejando la pelota Los dos goles Derivan en Zabala La diferencia En esta En vez de poner la pelota En el área Zabala se metió Se perfiló Definió cruzado Lo dejó sin chances A Correa Para duplicar la diferencia Y otra vez con Nacional Que la pasaba complicada Empieza a liquidar el partido Esta vez también El talento de Fagund Desapareció para meter una pelota Por el ojo de la cerradura Ahí Entre tres Donde corrió Federico Martínez Para limpiar una jugada fantástica Y ponerla a la derecha No menor Los ojos en la nuca De Pereiro Dejando pasar la pelota Para Zabala Que por fin apareció Por el medio Que por fin apareció Pesando en el área Que por fin rompió La estructura De la punta derecha Para pegarle Brillantemente Bajo Esquinado Imposible Casi casi Se puede decir Que lo liquida Nacional Fútbol Por Carlos Segundo de Nacional Pero siete Cubrió la pelota Polenta Después termina Chocando El rostro de Pablo López Casi sin querer Queriendo Y ahora nace la contra Y se viene Zabala Levanta Zabala El pique de Cándido A ver si la baja La bajo muy bien Yiglot Y va de nueve Solo Ginela en el segundo palo Va a pasar Cartagena Se viene Cándido 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 Al arco Gol 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 Golazo De Nacional Golazo De Camilo Cándido Como para decirle Al Parque Central Y a Gutiérrez Tranquilo Todavía De algo me acuerdo De estas cosas De agarrar la pelota Y salir como locomotora Y cuando llega La zona quemante Saca un zurrazo inapelable, la colgó del torrillo, la pelota como enamorada de la red primero antes de dormir en la cama de Piola le dio un beso al horizontal y bajó muerta nomás para poner el tercero está bien la diferencia un tímido Oliver Play que poco tiene para pelear desde Nacional, se quedó con las ganas de venir al parque central y ese golazo de Cándido como para mostrar que todavía tiene destellos de ese gran lateral por izquierda de Nacional la colgó del torrillo un zurdazo bárbaro quedan tan solo 60 segundos el tercero lo pone Cándido 3 a 0 Nacional Golazo de Cololó un tercer golazo de Cándido que no tuvo un buen partido que no había jugado de buena forma y él seguramente es el primero que lo sabe, avanzó miró tenía pase pero seguramente dijo después de esta tarde que no fue nada buena me la voy a jugar a ver si me sale y vaya si le salió mamita que pedazo de gol desde aquel pase notable que le había puesto a Federico Martínez en el primer tiempo hasta esta definición magistral Créannos que había sido poquito de Cándido defendiendo marcando y atacando pero como dijo el colo acá estoy Gutiérrez sigo estando sigo siendo importante y para decirle al colo para decirle a Velo y para decirle a Carleán aguántame un poquito que tengo estas cosas las puedo pudrir en un ángulo también fútbol por Carle ganas